Chicos, bienvenidos, soy FrankyHobby Y estamos de nuevo en un nuevo vídeo para tener un poquito de novedad Del canal y estamos en Swap Attack Y como veis dice no Pasar, vamos a ver que es lo que ocurre Supongo que, bueno, está todo lleno de Contaminación como veis Y, y que tenemos aquí, cuidado Cuidado, vas a hallar Ahí un monstruo o algo seguramente Un, me parece un cocodrilo O algo así raro, ¿no? Supongo que será un cocodrilo estando ahí, mira así, cocodrilo Que se pone a dos patas, increíble Vale, pues episodio 1 ¿Qué noche tan preciosa? Vale, supongo que esto será para calentar un poquito Y es como un tower defense De defender tu casa, no está mal ¿Vale? Uy, no la ha dado Perfecto, creo que hay críticos Y cosas así aquí No lo tengo claro, pero bueno, vamos a probarnos En el día de hoy, que sé que os hará Ilusión probarlo Y así traemos alguna que otra novedad al canal Así por encima, aunque sean jueguitos así Típicos de móvil, que no pueden estar nada mal ¿Cómo es este? Me encanta el gordito ¿Cómo se venía? Me he puesto en la cámara abajo porque creo que así podéis ver la vida Ver los, los, las monedas que voy ganando Y todo eso, ¿vale? Para que sea un poquito más cómodo Si veis que la queréis arriba Me lo comentáis en los vídeos y ya está Me lo comentáis abajo y ya está Vale, tenemos un regalito Yo me he triplicado dinamita, creo que es No lo tengo claro, creo que es dinamita Y, vale, no tanto dinamita también aparte Vale, supone que esto lo arrastramos así Y lo tiramos ahí Uy, pues no, no Que mal ha salido, eh Yo pensaba que iban a reventar más Pero no, bueno, recuperamos uno de dinamita Recargamos Y nivel uno finalizado Nos llevamos ciento... Mira, doscientas setenta moneditas Que no está nada mal Dice, ¿quiere ganar el doble? Y no me ha dejado leerlo, maldita sea Dice, mejora tus armas siempre que puedas Será una gran ayuda pulsa para mejorar escopeta Vale, mejoramos escopeta Que esto no sé qué es Si cargador es mayor o mejor Supongo que será un poquito más de daño Y por aquí veo que tenemos tres armas, ¿vale? También tenemos más Tenemos un uzi, un rifle, un lanzallama, ballesta Un montón pistolas de inígena Y en explosivos, pues nada Lo típico, molotón, frigorífico Bueno, lo típico, frigorífico no es lo mismo, ¿vale? Un frigorífico no Batería, lluvia ácida Señal de stop Espantapájaro Rodillo cerdo What the fuck Hay un montonazo de cosas También tenemos más defensas Y alguna que otra especial Pero esto ya cuesta dinero Vamos a ir a jugar la partidita normal, ¿vale? Vamos a ir al nivel dos El nivel uno lo hemos pasado muy fácil, creo Así que al nivel dos que nos vamos, gente Y si os gusta este tipo de juegos por aquí en el canal Dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Un grandísimo like Y todo eso Y por aquí ya vienen los malditos cocodrilos Mutantes Es patito Patito nos da moneditas, por lo que veo Vale, recarga, recarga sin prisa Una ahí Qué criticazo se acaba de comer Recarga, que no hay prisa Ahí está Vale, hay que hacerlo con timing, ¿eh? No hay que ir muy lento Porque si no Se nos complica Va Va Uh, crítico todo, ¿eh? Crítico todo No sé en qué se basan los críticos Pero bueno Vale Ojito ahí ¿Cómo aguantan algunos cocodrilos, eh? Espera, espera, espera Aguantamos, aguantamos Supongo que aparte del cocodrilo Nos irán viniendo más enemigos No siempre van a ser cocodrilos No tendría sentido, ¿vale? Porque si no sería muy fácil Regalito por aquí Dinamita Tenemos tres de dinamita Perfecto Y mirad Justo lo digo Y justamente aparece un nuevo enemigo La tortuguita O creo que es una tortuga Que es bastante resistente Mira, mira, mira cómo corre Mira cómo corre Mira, pum, fuera Perfectísimo No llevamos patito por ahí Nos estamos llevando muchas monedas, ¿eh? Pero muchas Vale, vienen tortugas por todas partes, ¿eh? Vale, recarga, recarga Que las tortugas lo echan a correr y se lía Vale, recarga, 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 recarga Vamos Tengo que recargar un poco, ¿vale? Para poder hacerle tiros seguidos Ahí mucho rápido Ahí está Perfecto Madre mía Los cocodrilos Creo que me gustan más que las tortugas Las tortugas aguantan muchísimo Vale, y por ahí veo que vienen más Es hora de tirar una de estas por ahí Vale, solo me he cargado una Increíble Voy a usar otra, ¿eh? Uh, esa ha sido buena Porque es un buen crítico Recargamos con tranquilidad El cocodrilo no llega Ahí está Y nos vamos con Más de 400 Bueno, nos vamos con 400 monedas De momento 400 monedas 800 Y nos vamos con 900 monedas 900 monedas ¡Vamos! Y luego vamos aquí No sé si ponerle un cargador mayor Porque creo que le hace falta, ¿vale? Creo que le hace falta un poquito más de carga Porque a veces me quedo muy corto Por aquí veis que tenemos energía No sé qué son lo de las baterías Estas supongo que son las veces que podemos jugar Y dice Necesario para comenzar un nivel O sea, sé que Cuando se me acaban las baterías Ya no puedo jugar más Vaya, eso no lo sabía Eso es una F, ¿eh? Pero bueno, vamos a jugar hasta donde nos deje Ya que por lo menos nos da algo más Y dice 3 Peligro desde el pantano Cojito No, quería darle al patito Maldita sea Me he pasado hablando Y me he quedado sin el patito Vale, monedita Y cuidado, ¿eh? Clic, 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 clic Vámonos ahí Madre mía como nos estamos poniendo, ¿eh? El patito ahí El cargador de más Nos ha hecho muy buena Bueno, nos ha ayudado bastante Para ahí Perfecto Me llevo el patito Mientras que recargamos un poco Vamos Ahí está Cuidado, cuidado Recarga Vamos con tranquilo Vamos a dejar este Mientras que recargamos un poco Así hacemos tiempo Y no viene la soledad muy seguida Ahí está Doble monedita y todo Por darle al patito incluido Crítico bueno Vale Vamos a intentar evitar Que se acerquen mucho Lo que me preocupa Son las tortugas Las tortugas son las jodidas, ¿eh? Wow Ha sido un crítico muy extraño ¿No? El de la tortuga Ni siquiera le ha dado tiempo A quitarse el caparazón Ha sido como Y fuera Vale, más tortugas ahí De momento Lo que más odio Son las tortugas, ¿eh? Vale, recargamos con tranquilidad Ahí está Tortuga fuera Patito Y Molotov Creo que este es el molotov, ¿no? Vale, no tenemos un molotov Vale, ahora sí No, Dan siempre nos da un molotov Para ir probando Y cuidado porque vienen más, ¿eh? Vale Ahí está Wow Triple muerte de un disparo Increíble Vale, vamos por aquí Nos están dando demasiados regalos, ¿eh? Me preocupa Creo que ahora van a venir muy fuerte Oye, el molotov que es de fuego ¿Por qué lo voy a tirar al agua? Es la que no tiene sentido, ¿vale? Nos llevamos 860 monedas Que no está nada mal Nivel 1-3 Y, bueno Podemos ponerle más cargador De momento no voy a usarlo Y dentro de poco Bueno, hay que desbloquear muchísimo, ¿eh? Son muchas monedas para desbloquear No sé cómo lo haremos tanto Pero bueno Seguimos con aquí con la batería Vamos a ver si podemos seguir Y dice Misión rápida Desbloquea Juega misión rápida para ganar monedas gratis Sin desperdiciar munición Ok O sea, sé que esto es pulsar, ¿no? Vale Vamos a ver qué es lo que sale Pues menuda F Misión rápida Ah, vale Que nos dan en armas Nos dan las cosas que vamos a usar Y las misiones rápidas No tienen nada que ver Supongo que con lo otro Y no gastan batería Si esto es así Es muy bueno, ¿eh? No es broma Vale, recarga, recarga, recarga Recarga, recarga Ahí está, ahí está No hay que tener miedo, chicos Recarga, recarga, recarga Recarga Vamos Uf, al límite, ¿eh? Vale, vamos a usar un poquito de recarga ahora Vale, es que ha sido un buen tiro, ¿eh? Tortuga abajo Que no había visto Cuidado ahí Vale, 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 vale Una dinamita esta nos viene bien, ¿eh? Vale, recarga rápido, por favor La verdad es que las palas me están haciendo falta, ¿eh? Rápido, rápido Uf, al límite, ¿eh? Al límite Estamos jugando muy al límite Tenemos que subirle el cargador Vale, completamos moneditas Nos dan 218 Bastante pocas monedas, ¿eh? Dicho esto, vamos a mejorar el cargador, creo yo, ¿eh? O a lo mejor nos aguantamos un poquito más Si queréis que podemos Sí, sí, yo creo que nos aguantamos un poquito más Vamos al nivel número 4 Hemos recorrido dos o tres niveles Mirad las baterías ahí arriba Se me están gastando bastante rápido, ¿eh? Aunque tenemos misiones rápidas Multifugador Que multifugador no sé cómo será Lo probaremos otro día si queréis Por los comentarios me lo dejáis Y vamos al episodio 1 de... Bueno, al episodio 1, 4 Vale, chicos, vamos a ver Un mapache Un mapache con... ¿Por qué viene uno con una dinamita el mapache? Por cierto, ¿qué tenemos aquí? Cocodrilos, lentos, pero poco de salud Dinamita Vale, estos nos van diciendo cositas, ¿vale? Mapache, rápido pero explosivo Pero el tío no es el más listo de jugar Ok Vale Crítico, vamos a recargar La verdad es que me encanta Porque es un campechano este de aquí En plan recargando el arma ahí Cuidado ahí Ahí está Los cocodrilos me caen bien Porque tienen cara de agiglis Lo digo en serio, ¿eh? Vale Recarga con tranquilidad Recarga con tranquilidad Pero no con tanta tranquilidad Madre mía Muerte por dote Milagrito, ¿eh? Vale, patito aquí Con monedita Vámonos con los críticos Ahí está Eso es lo bueno Vale Ahí está Perfecto Recargamos Hay que apurar muchísimo, ¿eh? Tiro mucho escopeta Ahí lo sé Uf Está la cosa... Está la cosa así, ¿eh? Yo creo que tenemos que ir metiéndole mejor allá la escopeta O empezando a ir a comprar nuevas armas, ¿eh? El patito no me ha dado tiempo a cogerlo, ¿vale? No me ha dado tiempo a agarrarlo Entonces se ha quedado ahí Porque no podía No podía, chicos Es que ahora o matar O escoger al patito Y preferiría sobrevivir Patito A veces que me pille así de mano Vale Ahora aquí Vamos a recargar Son rápidos, ¿eh? Y patito Perfecto Nos queda muy poco Tenemos que aumentar la fuerza Y el creador de esto, ¿eh? No, tortugas ahora no Vale, voy a usar un molotov aquí ¡Ojo! No puede ser, no puede ser ¡No! Que se me tiran todos ¡Se me tiran todos! ¡Uf! ¡Rápido, rápido! ¡Uf! ¡Uf! Al límite, chicos ¡Uf! Al límite Lo digo así de claro, ¿eh? Vale, recopilamos un poquito de daño Y madre mía Lo que ha faltado Que perdamos Si no es problema Que ha faltado muy poco ¡Uf! Vale Ahora sí, mejoramos el arma Y la escopeta que sí la tenemos mejorada bastante Lo que pasa es que para desbloquear las armas nuevas No sé cómo la veis Si habéis jugado a este juego Del Swamp Attack Me lo podéis dejar en los comentarios Y me podéis dar consejitos, ¿eh? Lo digo muy en serio Porque estoy viendo que aquí se me está apurando la cosa Vamos a continuar Por el nivel número 5 Creo que nos quedamos, sí Y tengo miedo, ¿vale? Tengo bastante miedo Ahí ovnis Ahí, mira Por aquí os van saliendo Los que van a ser los nuevos personajes ¿Cómo vais? ¡Eh, eh, eh! Está muy chulo el mosquito Espero que no sea un nuevo personaje ¿Os imagináis que sí? Esperemos que no Vale, cuidado Nivel ovnis Solo puedes usar armas Que consigues disparando a ovnis Completa este nivel Para recuperar todas tus armas Vale Madre mía Solo tengo una, ¿no? Vale O sea, sé que me quedo sin estas Pero tengo que disparar a dos ovnis Para poder recuperar las plantitas Bueno, las plantitas Ahí va, es bien Ostras Pues sí que son Sí que son Jugables, ¿eh? Vale Recuperamos por aquí Una de estas buenas Nos llevamos eso Los onipans estaban apareciendo así Porque me hacen gracia, ¿eh? Lo bueno es que los mosquitos Muelen de una Vale, bien, bien, bien Hay que apuntar muy bien Con las pistolas, ¿vale? Más o menos Vale Acaramos ahí Ahí está Aprovechando que un tiro dé a otro Y así vamos mejor No No Vale, tiramos una de estas ahí No me queda, no me queda, chicos Uf Un poquito más y muero, ¿eh? Maldito ovni Que no para de venir De verdad Molotov ahí Oye, oye, oye Que los mosquitos te atacan de lejos, ¿eh? Vale Recarga, 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 recarga Los mosquitos te disparan Mira, me han quitado vida ¿Qué ha pasado? Han caído los ovnis ¿Ya está? ¿Qué nivel más rápido? De verdad ¿Qué nivel más rápido? Vale, voy a seguir mejorando la escopetita Porque creo que nos viene bien mejorar el cargador mayor Ya tenemos ocho balas Y nos vamos al nivel seis Chicos, nivel seis Nos acaban Se nos está acabando la batería Y tengo miedo Vale, episodio uno Tsunami de monstruos O sea, que aquí van a venir un montonazo de monstruos O eso creo yo Balos Vamos La verdad es que con los mosquitos ha sido la primera vez Que hemos perdido tanta vida Bueno, tanta vida En verdad eso hemos perdido un poco Los patitos, por lo que veo Las monedas aquí son muy importantes Ganan muy pocas para lo que son, ¿eh? Arrastra para activar y soltar el power up Venga, vamos a tirar el power up Lo tiramos por aquí Por el power up ¿Qué me da? No me da nada ¿Qué me da el power up? ¡Ah! Recarga más rápida Pues mira, eso no sabía yo Supongo que claro Se toma el chili Madre mía Madre mía, chavales El señor muerte me llaman Madre mía Mirad cómo recarga Pa, 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 pa El patito, por Dios Que no se pierda el patito Vamos, dispara, dispara Yo disparo que luego se me acaba El power up de recarga Y va muy lento recargando Bueno, por lo menos Nos enseñan más o menos cosas Aguantamos, o sea, aguantamos Aquí como hombres Bueno, no, en verdad no vamos a aguantar Vamos Crítico doble Y vamos por la mitad del nivel Vale, ya sabemos para qué sirve El chili de aquí arriba El jalapeño Oye, hay uno ahí Como que son más rojos, ¿no? Vale, cuidado ahí No, este no me da tiempo ¡Uh! Al límite Al límite Lo que ha faltado Vale Oh, qué buen tiro, ¿eh? Madre mía La escopeta La mejor arma de todas, ¿eh? Y encima Como tenemos la musiquita esta De campero Vale Cuidado Recarga, recarga, recarga No Vamos No ¡Uh! Al límite, chicos Un poquito más y lo habríamos tenido encima, ¿eh? Vale, rescancemos un poco Vamos ¡Uh! Esta va a ser la buena ¡Oh! Perfecto Crítico Bien, bien Vamos muy fuertes, ¿eh? Patito por ahí Ahí sí, doble Y nos hacemos doble skill o algo Que nos puedan venir bien Recargamos con tranquilidad Vamos ahí al crítico Vamos Y esto ya está Recarga, recarga Bien Sí Lo hemos conseguido, ¿eh? ¡Oh! La hemos desbloqueado Se desbloquea sola No hace falta comprarla La hemos desbloqueado Hemos desbloqueado el UCI ¿Os acordáis? Lo que pasa es que Ah, vale Esta es que es infinita Pero el UCI no, ¿no? Como veis El UCI no es infinito Pero hemos desbloqueado el UCI, ¿vale? O la ametralladora Como lo queráis decir Para mí es un UCI por lo de GTA No por otra cosa Como veis aquí No os hace falta comprarlo Pensaba yo que tendría que ahorrar 15.000 monedas Pero no, ¿eh? Parece que no Vale, podemos mejorar esta O mejorar esta De momento la voy a dejar así Vamos a probarla así Porque en teoría tiene que ser bastante buena Con este me queda solo para un nivel Así que vamos a aprovechar el nivel 7 Nos vamos para allá Y este va a ser el último de hoy, gente Así que espero que os haya gustado el vídeo Y que me digáis en los comentarios Si queréis que siga subiendo este jueguecito por aquí De vez en cuando, ¿vale? Ahora vienen los captores con motosierras Que es lo más gracioso Vale, luego probaré el UCI en un momento Pero es que la escopetita ahora mismo Es mi top 10, ¿eh? Está dentro del top 10 Ahora voy a probar el UCI What the fuck Bueno, el UCI no es tan bueno como yo pensaba, ¿eh? Yo pensaba que el UCI, bueno Habrá que mejorarlo un poquito Vamos, métela ahí Recarga, recarga, recarga Por Dios Lo malo es que no se recarga el otro arma, ¿eh? Y el UCI está muy bien cuando están de cerca Pero de lejos es horrible Por lo que estoy viendo Vamos, recarga, por Dios Lo que aguantan los captores, ¿eh? Vamos Bien, 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 bien Recarga, recarga, recarga Vamos con el UCI Vale, escopeta Ahí está Hay que ir intercambiando un poco El patito de goma Uh, qué buena ha sido esa, ¿eh? Vale, hay que aguantarse un poco con la escopeta Vámonos con los críticos Con los críticos, lo bueno, ¿eh? Recordad que tampoco podemos gastar todas las palas Porque no nos quedamos sin balas de UCI Y la hemos liado Vale, el patito para acá Los mosquitos No, no Maldito mosquitos Vale, llama palas Recarga esto Vale, está recargado Recarga, recarga, recarga Uh, aquí lo estoy viendo crudo, ¿eh? Patito UCI Uh, casi, ¿eh? Hemos desbloqueado el frigorífico O la congeladora, como lo queréis llamar Yo le llamo frigorífico O por lo menos en España se llama frigorífico Esto está recargado Sí, la topa que tenemos, ¿no? Madre mía, chicos Espérate, vamos a usar el frigorífico a ver qué tal Los congela, chicos Los congela Eso no sabía yo Y pensaba que iba a ser como un daño Pero no, simplemente los congela Vale, vale, vale Pues ya sabemos cómo funciona Patito para acá Ahí está Y nos queda poco para acabar el nivel, ¿eh? Lo malo de esto es que no tenemos nada de balas de UCI Y nos vamos a tener que apañar con lo que tengamos Vale, bien Aguantamos, aguantamos, aguantamos Ahora A por esos castores, chicos Recarga, recarga, recarga Son duros, ¿eh? Son muy duros los castores Bien, perfecto Regalitos Nos te regalan una nevera Regalan Molotov Y no regalan nada de UCI La verdad es que nos vendría muy bien Pero bueno Es lo que hay Bueno, chicos Me he quedado sin baterías Y esto es lo que toca Hemos hecho 7 niveles Y espero que os haya gustado Hay muchísimos niveles más por delante Y muchísimos más enemigos Como veis Parece que va por episodios Vamos a hacerlo esto Hasta aquí En el día de hoy Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis de verdad Un grandísimo like Si os ha gustado este tipo de contenido Entre comillas Variado Dentro del canal principal de FrankyHop Ya sabéis que tenemos un canal secundario Que es FrankWineUp Y también un servidor de discos Completamente gratis Para jugar con más gente Ya sea Plan vs Zombies U otros juegos Así que Pasarse por ahí Dejar un grandísimo like Suscribiros si no estéis suscritos Y nos vemos en la próxima Crax Chao, chao ¡Suscríbete al canal!